Es un ciclo lectivo que no esperábamos vivir de esta forma, un ciclo lectivo diferente, donde hubo mucho esfuerzo por parte de la familia, muchísimo esfuerzo por parte de nuestros pequeños estudiantes que casi sin conocerse le hicieron frente a la educación durante todo el año. No pensábamos que iba a extenderse tanto de esta manera virtual, pero bueno, nos fuimos acomodando todos y fuimos aprendiendo y fuimos trabajando y estamos llegando, sí, al final. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál sería la fecha en sí, Patricia? Nosotros tuvimos reunión con la señora inspectora ayer por la mañana y bueno, se confirma la finalización del vínculo pedagógico, es decir, del envío de actividades y evidencias el 11 de diciembre, tal como estaba ya en el anuario escolar y a partir de allí viene un receso escolar de verano para que en el mes de marzo podamos darle finalización al ciclo lectivo 2020-2021. Sabemos que este ciclo lectivo se armó como una unidad pedagógica que abarca los dos años. Entonces, las clases en sí, el ciclo lectivo que estamos transitando finaliza el 31 de marzo de 2021. ¿Cómo ha sido, digamos, las familias han tenido un compromiso para con los chicos teniendo en cuenta que no es nada fácil, porque hay muchos chicos que por ahí no tienen la virtualidad suficiente, el internet suficiente, no tienen computadoras, pero bueno, se lo han rebuscado a las familias. Sí, 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 sí. Nosotros no hacemos más que destacar el enorme, pero el enorme trabajo que han hecho las familias que se pusieron, como decimos, la educación al hombro y acompañando nuestras propuestas las fueron desarrollando en el hogar tratando de que los niños adquirieran los aprendizajes que nosotros estábamos buscando y salvando todas esas dificultades, de problemas de conectividad, de problemas de pocos equipos en la casa, de muchos niños en distintos niveles y todos queriendo trabajar, se fueron organizando y haciendo un lugarcito para cada uno. Niños que directamente no tenían conectividad, bueno, entregamos cuadernillos, entregamos formatos escritos para que ellos después fueran haciendo la devolución de las actividades que llevaron adelante. El trabajo de los papás de cada una de las familias no tiene explicación, o sea, es enorme, es enorme. Sin ellos nosotros no podríamos haber hecho nada y realmente se comprometieron, se pusieron al lado nuestro y teniendo en cuenta que con niños de nivel inicial es muy complicado, muy complicado, porque ellos, muchos de ellos de sala de tres, por ejemplo, fueron cinco o seis días a clase, no terminaron de entender lo que era, qué es esto del jardín de infantes, me dijeron que iba a ir a aprender a un lugar determinado y ahora estoy aprendiendo en mi casa. Y otra de las cosas que destacamos es esta predisposición de los niños. Yo creo que cuando pase el tiempo y nos pongamos a analizar el trabajo de estos niños nos vamos a dar cuenta realmente de todo lo que hicieron. No es fácil a los tres, cuatro, cinco años que durante todo un año te digan vení que vamos a filmar un videíto para que la seña te vea. Hacé este trabajito que saco una foto y se lo mando a la seña. Y que la devolución sea un audio, un video o un mensajito que el papá le lee de parte de la seña. Nos falta el abrazo, nos falta la mirada, nos falta el encuentro. Pero bueno, era una realidad que nos abarcaba a todos por igual y tratamos de llevarlo adelante de la mejor manera posible. Seguramente esperar que el año que viene todo dispondrá si va a ser presencial o no en las clases. Parece ser que así será. Pero la verdad que con todo el esfuerzo que estás contando de la familia, pero también los docentes en todos los niveles han hecho un esfuerzo bárbaro y a veces lamentablemente, livianamente se habla del docente, ¿no? Y la verdad que duele mucho. Uno lo escucha como papá, lo escucha como medio y la verdad que duele, ¿no? Sí, 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 yo desde el otro lado, desde el lado del docente, sé lo que han hecho cada una de mis docentes y de cada uno de los docentes, como vos decías, de cada uno de los niveles para llevar adelante esto. Que también tuvimos que aprender, porque había muchas cosas que no las manejábamos y tuvimos que por ahí cambiar hasta equipos tecnológicos, comprarnos un teléfono distinto porque no teníamos suficiente memoria, comprar una computadora porque en la familia había estudiantes que también necesitaban y aprender sobre todo, aprender a desarrollar las actividades desde la virtualidad y aprender a contener desde la virtualidad para entusiasmar, para continuar, para que no decaiga. Yo creo que el trabajo conjunto, estudiante, familia, docente, ha sido enorme, enorme. Así que todos me siento satisfecha. Ya te digo, nos falta la parte presencial que es lo que a nosotros nos alimenta, pero en realidad se han logrado muchísimas cosas y muchísimos aprendizajes que se van a ver cuando nos volvamos a encontrar seguramente.